Fanáticos del ultraviolento Robocop, sean bienvenidos, estamos súper extasiados porque vamos a ver Robocop, L209 y mucho más en estos tres juegos de GTA V coleccionables. Comenzamos. Bikes and Toys nos sorprende nuevamente. Yo de verdad no sé qué voy a hacer con ustedes aquí en Bikes and Toys porque me vuelvo loco cada vez que vengo. Mi queridísimo Manuel, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Muy contento porque ahora nos estás compartiendo, y hasta lo voy a decir como decía, nos estás presumiendo unas joyas que llegaron, que están espectaculares. Todos los fanáticos de Robocop deben de prestar mucha atención porque yo creo que ha habido muchas versiones de Robocop a lo largo de los años. Ha habido algunas de L209, pero esto que está haciendo hoy en día Haya es algo supremo. O sea, Haya Toys se voló la barda y nos trae unos juguetazos coleccionables espectaculares. Platícanos qué es lo que llegó, qué es lo que tenemos aquí y por qué no están en mis vitrinas de colección ahorita mismo. Pero allá van a estar. Van a estar. Eso es lo más padre. Seguro. Van para allá. Pues mirad, empezamos la distribución de Haya Toys hace poco y obviamente con un gran clásico del cine, que es Robocop. Sus. ¿Quién no recuerda este superhéroe que es un robot, es un humano, que lo hace en un cyborg? Y bueno, pues aquí está. Y la verdad el nivel, volviendo al punto que hemos estado hablando de lo que es molde, pintura y articulaciones, esta marca a un nivel pequeño, porque esa es la magia de Haya Toys, a una escala pequeña es un gran juguete. Pero un gran, gran, gran coleccionable. Y bueno, aquí como pueden ver, aquí tenemos a Robocop. Este es el 1, el 2 y este sería, este es el 2, dos daños de batalla. Y acá está también el 3, como pueden ver. Y Haya Toys, cuida todo, todos los detalles. Tienes las articulaciones, tienes la pintura, el molde, también incluyen una base. Esta base tiene este conector que estamos viendo aquí. Nuevamente, ustedes la ponen abajo aquí el conector, como pueden ver. Entonces colocan esto así y van uniendo las bases. Entonces pueden hacer un diorama bien padre. La figura, vamos a entrar a detalle. Ahora vamos a ver a detalle la figura que hace, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿qué tiene padre? El abdomen, en una figura de 375, esto es muy difícil encontrarlo. De hecho. Tiene lo que es movimiento en el abdomen. La parte, fíjense, como el pistón, o sea, el detalle. Voy a poner este. El pistón, vean cómo se mete y se saca. O sea, tiene funcionalidad. Obviamente está súper articulada la figura. La pintura, como pueden ver, en base a cómo ustedes lo vean, o sea, la posición que tiene, cambia. Es un color plata, obviamente, un plata brillante, pero tiene como tonos azules, morados, eléctricos. Sí. Que eso me llamó muchísimo la atención. Y vean el detalle del daño de batalla. En una figura tan pequeña, es algo, perdón, es algo impresionante. Y bueno, lo que es el Robocop 2 incluye a su némesis. Ahí está Kane, ven nada más el cerebrito. El cerebrito, ya ven que lo arranca. Que justo platicábamos, ¿no? No hay como tal piezas de Kane. Creo que ha salido nada más uno en toda la historia, un juguete. Pues aquí hay un Kane para todos los que lo sufren. Ahí está el Kane en versión cerebro. Al menos una parte. Una parte al menos llegó. Y es un detallazo, porque además, honestamente, yo creo que es algo que nadie lo pidió. Pero si me pones el propio Robocop, está padrísimo. Pero si me pones el Robocop y además le pones el cerebrito y le pones la base y le pones los detalles, es algo que lo hace una figura todavía más coleccionable. Me encanta, perdón, rápidamente, me encanta lo que dices de la pintura. Creo que es un trabajo fenomenal, fenomenal. Esos tonos tornasol que están espectaculares, maravillosos. La calidad de las articulaciones es muy buena para una pieza de este tamaño. Y además, bueno, el detalle de toda la pintura, los detalles de todos los daños de batalla. Este es después de la batalla con Kane, precisamente, Robocop. El molde es muy bonito. La escala está padrísima. Porque en estas piezas normalmente no encuentras tanto detallito, no encuentras tanta calidad en el detalle. Y creo que eso lo hace una pieza de 10. Y mire, por si fuera esto poco, el empaque, vean esto, amigos, es un doble empaque. O sea, viene su caja, que esto obviamente le da más valor para los coleccionistas. Porque está como que guardado ya en un doble empaque, ¿no? El blister. Entonces, ustedes sacan... Caja y blister. No manches. Entonces, eso a mí se me hizo un súper detalle. Espérame, espérame, otra cosa. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo viste tú de abajo? Este, este. ¿Cómo lo... Porque enséñame eso. Eso, platícame cómo lo haces, por qué. Bueno, yo lo corto con el cúter. Nada más a los laditos. Sí, nada más. Sabes que es una forma muy padre de abrir estas piezas, yo no lo... Y lo aprovecho, ¿por qué? Porque mucha gente lo puede guardar así. Lo vuelves a cerrar. Lo cerras y ya queda de maravilla y no maltratas tu blister, ¿no? Sí. Este es también otro gran detalle de Haya, que tiene, pues, doble empaque, por decirlo así. Pero... Y protege al principal, ¿no? Que es el blister. Ah, está increíble, hermano. Digamos que ya se ahorraron el comprar el protector del blister, ¿no? Y aquí está el empaque, amigos. No, excepcional. Eso fue muy bueno por parte de Haya. Y bueno, está la joya de la corona. No, no, no. Quiero que sepan... Te dejo porque tú eres admirador de... Fíjate, el ED-209 es una de las piezas, yo creo que es uno de los robots más icónicos en toda la historia de la ciencia ficción. Sin duda alguna está en el top 5 de robots icónicos. Este villano que desde la primera película lo vimos, es el némesis de Robocop, cuidando Detroit City siempre. Y la verdad es que con lujo de detalle te puedo decir que es uno de los mejores CD-209 que he visto en toda mi vida. Tiene muchos, muchos detalles de pintura acabado, las mangueritas de goma, el trabajo de escultura es impresionante. El nivel de detalle en el movimiento me encanta también. Creo que tiene las articulaciones necesarias, ¿no? Necesita tener más. El movimiento de los cañones, los bracitos, hacia arriba y hacia abajo. Y además, bueno, estas piezas pueden subir y bajar los pistones. Ayúdame, tú que eres más experto que yo en eso. Esto ustedes, cuando camina realmente en la película, esto es lo que sube y baja. Se mueve, exactamente. Y efectivamente en Hyatt también tiene eso y tiene como unos canales, aquí se ve. Qué bruto. Entonces todo está súper detallado, amigos. Y bueno, la cereza del pastel, que es electrónico. Vamos, vamos, lo voy a acercar acá para que me hable aquí al ser. Y machaca a sus enemigos. Tiene tres sonidos en específico. Qué bonita pieza, de verdad. Y la va a estar, parece un prop, ¿no? Es que es eso, parece un prop, está súper bien hecho. Si ustedes recuerdan, el trabajo del ED209 se hizo con stop motion en el cine. Esta técnica de fotografiar cuadro por cuadro una marioneta es tal cual. O sea, esto era tal cual como era la pieza, un poquito más pequeña, obviamente. Por términos de filmación. Pero así, así se veía en los ED209, en el set de filmación de Robocop. Eran un poquito más grandes y los iban moviendo cuadro por cuadro y fotografiando. Esto es una joya, de verdad. Esto tiene que estar en tu colección sí o sí. Es un clásico. Si eres fan de Robocop. De los robots. Lo debes tener. Si eres fan de los robots, lo debes tener. Si eres fan del sci-fi de los 80, lo debes tener. Si eres cuarentón. Eso quiere decir la escala. Lo debes tener. Y la escala. Ah, esto. La escala con Robocop es tal cual. O sea, esto es la escala de Robocop con el ED209. Entonces necesitan a fuerzas mínimo, mínimo. Un ED209 y un Robocop. Mínimo. Para que los pongan bonitos en el librero, en la vitrina, en el exhibidor. Y luzcan como debe de ser, ¿no? Que esa sería la idea. Y quiero decir, Manu, yo tengo por último dos preguntas muy importantes que hacer. Esto. La gente que lo quiera tener en su colección, ¿qué tiene que hacer para llevárselo a su casa? Y dos. ¿Qué pasa si yo vivo fuera de la Ciudad de México? ¿No puedo venir aquí a la cúspide a comprarlo a la tienda en Bikes and Toys? Entonces, ¿cómo hago para que esto llegue hasta mi casa, donde yo viva? Sí, te respondo. Pues mira, si son amigos de provincia, hacemos envíos a nivel nacional. Y somos el primer retailer de coleccionables que tiene tarifa fija de 99 pesos en el envío. Así compran una bicicleta, ¡pum! Vale 99 pesos. Y ese envío a nivel nacional, no importa, puede ser desde Baja California hasta lo que es Cancún, vale 99 pesos. Esos los estamos dando para nuestros amigos de provincia, porque se animen a comprar y vivan la experiencia en línea. Obviamente es 24 horas la tienda. Y si viven en Ciudad de México, estamos en la cúspide, en Lomas Verdes, al norte de la Ciudad de México, por donde está Plaza Satélite como referencia, a 5 minutos de Plaza Satélite. Y abrimos de 11 a 8 de la noche, todos los días, amigos. No, pues ya el único que les hace falta es levantar la mano, entrar a su teléfono o computadora y pedirlo. ¿Ya? Es lo único que tienen que hacer. Bueno, y también sabes qué me faltó, ¿verdad? Tenemos tres meses sin intereses, amigos. O sea, nos compran en línea. El pilón. Si compran en línea, envíos a toda la República de frontera a frontera, de costa a costa, tarifa fija de 99 pesos, por, este, ¿qué sistema envío? FedEx o DHL. Ok, perfecto. Y, ¿una compra mínima? Es de 900 pesos para la tarifa fija. Maravilloso. O sea, bueno, es que ya hoy en día compras cualquier colección de por 900 pesos, básicamente. Entonces, lo que compres, yo les recomiendo que hagan sus... ¿Puedo pedir dos o tres cosas? Sí, igual. Y tres meses sin interés. No, pues ya, la verdad es que se están tardando en tener estos y en presumirnoslos en sus colecciones, porque yo definitivamente me voy a llevar el mío. Es una joya, vale la pena juego, amigos. De verdad, de verdad, se los recomiendo ampliamente. Muchísimas gracias. Felicidades nuevamente por el buen trabajo que hacen y por pensar tanto en nosotros como coleccionistas, porque estas son buenas noticias. Cuando quieres coleccionar, encontrar una tienda seria y profesional y que además te dé opciones como comprador, creo que es lo mejor que pudimos encontrar. Pues felicidades y gracias, man. Seguimos en contacto. Claro que sí, como hicimos gusto. Y nos vemos la próxima en esto que es Juegos Juguetes y Coleccionales. Bye, bye. ¡Trobo!